Les da una bienvenida a Wendy Briseño. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días. Muy buenos días. Saludándoles con mucho gusto, Luis Priscila y a Madeleine y a todo tu público. Igualmente, bienvenida Madeleine también, Bonafox Alcaraz, diputada panista, Wendy Briseño, diputada de Morena. Bienvenida, Madeleine. Te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Hola, hola, Luis Alberto. Muy bien. Gracias a Dios. Te saludo también a ti y a Priscila y a tu auditorio. Y por supuesto, la diputada Wendy. Igualmente, a ver, platíquenos, por favor, ¿cómo? Pues a ver, lo acaban de aprobar hace unas horas, ¿verdad? El presupuesto. Wendy, ¿con quién empezamos? A ver, Wendy. Con quien tú quieras. Sí, Luis Alberto, terminamos la sesión alrededor de las seis de la mañana. Y acabamos de terminarla prácticamente. Y bueno, fue la discusión presupuestal, votar el dictamen en lo general. Luego entramos al tema de las reservas. Y ya sé, sí, hace dos horas terminamos la sesión prácticamente. ¿Cómo viene el presupuesto, Wendy, por ejemplo? ¿Qué se aprueba? Si gustas, vámonos por Sonora, ¿no? Sería bueno empezar por Sonora. ¿Qué se aprueba? Mira, yo te diría, en lo general de características del presupuesto, yo te diría que es un presupuesto comprometido con... que tiene principios muy específicos. Uno, es no aumentar impuestos. Lo otro, es no aumentar el precio de los energéticos en términos reales. Lo otro, y creo que sería un buen mensaje para todos los gobiernos estatales, es no endeudar más al país, no endeudar al país, e invertir en programas sociales que han sido un compromiso del presidente, no de ahora, sino que ya venía hablando de ellos desde hace años. ¿Qué viene para Sonora? En el ramo 28 y en el ramo 23, que es el gasto federalizado. Lo que viene para Sonora en estos dos ramos suma lo aprobado para 2020 y 47.948 millones de pesos, que es más de lo que se aprobó en 2019, que quedó en 46.254 millones de pesos. Si lo desglosamos por ramo, tenemos que en el ramo 28 quedaron 26.101 millones de pesos. En el ramo 33, 16.444 millones de pesos. En términos generales, se está tratando de que las participaciones, de que el gasto federalizado se mantenga. Hay otro rubro, hay otros convenios, pero por ejemplo hay otro rubro que es programas y proyectos de inversión que se aprueban 3.703 millones de pesos. Estos 3.707 millones de pesos representan un aumento de 561.7 millones de pesos en relación con 2019, un incremento del 14.2%. En términos generales, vienen algunos proyectos específicos para nuestro estado, ahí señalados. Porque el hospital es el que mucho preocupa aquí a la gobernadora y a su gobierno. Por ejemplo, Wendy, y esta semana ahí se salió también a la luz en el sentido de que no había presupuestos etiquetados para el hospital de Hermoncillo. ¿Es así? Mira, ¿qué viene? Defensa Nacional, vienen algunas cosas para Defensa Nacional, vienen algunas obras en comunicaciones y transportes, viene para el IMP, del IMP, vienen unos consultorios para Piquitos, San Luis de Colorado, vienen algunas terminales eléctricas de Comisión Federal de Electricidad. En términos globales, es lo que se detecta en el dictamen y del tema del hospital de especialidades para Hermoncillo en lo particular, yo he estado haciendo algunas consultas con la Secretaría de Salud. Y ahí faltan por clarificarse algunas cosas, Luis Alberto. Para hacerlo más oficial y hacerlo más formal, más institucional, pues yo ayer les dejamos un oficio en Palacio de Gobierno para pedirles por escrito que de favor nos entreguen el expediente, la carpeta, el folio del hospital para hacer las consultas también por escrito a la Secretaría de Salud Federal. Entonces, espero, no se aprobó entonces nada para el hospital, ¿está condicionado a que rindan cuentas? ¿Es lo que quiero entender o cómo no entiendo? No, no es así, no es así, no es que esté condicionado. El hospital, mira, yo explicaba ayer en otro medio que el hospital debía estar en un plan maestro de infraestructura de salud. También, en ese plan maestro hay folios respectivos y están los estatus más claros. Cuando yo hago las consultas a la Secretaría de Salud Federal, no hay la claridad suficiente sobre ese hospital en concreto. Si bien hay compromisos del presidente de terminar toda la obra que está empezada, pero en ese caso lo que necesitamos es tener más información del gobierno estatal para que la Secretaría de Salud Federal nos pueda decir por escrito cuál es el estatus actual. No es exactamente un tema de, o sea, decir, no es que se esté midiendo por un tema de rendición de cuentas, pero sí necesitamos esa transparencia para saber en qué estatus tiene el hospital. ¿El estatus en infraestructura o lo invertido? Por eso digo, es decir, no está claro, me dices, no hay la claridad suficiente sobre el hospital Hermosillo, necesitamos más información. O sea, ¿no tiene claro el gobierno federal qué está invirtiendo o qué se invirtió en Sonora del hospital? El gobierno federal sí lo tiene claro. Mira, hay una ficha de una ampliación que se hizo y que se culminó antes de que acabara el 2018. Eso por un lado. Hay otra ficha, efectivamente, porque primero, por eso es que lo quiero pedir por escrito, porque ahí es donde está la formalidad, porque a partir de otras consultas, efectivamente hay otra ficha de avance de un hospital que por las características pudiese ser el hospital de especialidades, que tiene un 66% de avance, pero que según la información que tiene en el gobierno federal, todo el recurso que era necesario para la construcción de ese hospital ya se erradicó al Estado. ¿Sí me explico? Ya no hay otra solicitud presupuestaria, porque ya se habría entregado todo el recurso. Pero por eso, para yo no adelantar vísperas, Luis Alberto, lo que estoy haciendo es solicitar en concreto ese tema, es solicitarlo por escrito, así podemos ayudar mejor. Pero sí, o sea, la verdad es que yo he encontrado muy buena receptividad en cuanto a la información del gobierno federal, para hacerlo formal, estoy haciéndolo de esta manera con el gobierno estatal. Madeleine, a ver, ¿cómo ves tú lo que se aprueba para Sonora? Bueno, y en sí, a lo mejor entre las dos, ¿cuál es la totalidad de recursos para Sonora? ¿Tú cómo ves esta situación del hospital y lo que se aprueba para Sonora? Bueno, pues mira, de entrada decirte que casi, casi te diría, estamos quedando tablas con lo del año pasado. En realidad no ves algo relevante, no ves obra para municipios, no ves obra para el Estado, no hay proyectos de inversión, no veo nada significativo. Sí, pues se aumentó un poco a la SCT, se aumentó algo para el INSE, se aumentó algo para la Comisión Federal de Electricidad. Y ya el tema del hospital lo lamento mucho. Me parece que no hubo voluntad del presidente López Obrador para incluir la conclusión de esta importante obra para la salud del Estado, que es facultad de nosotros, de los diputados, reasignar los recursos. En lo personal yo presenté una reserva para que 800 millones de pesos fueran para esta obra y no se aprobó, como no se aprobó ni una sola de las reservas de la oposición. Me parece delicado el tema del campo, de la agricultura. Sinceramente creo que Sonora aporta a la federación y no nos está yendo tan bien como nos debería estar yendo o como sí le está yendo a los estados gobernados por Morena. ¿Cómo ves, Wendy, esto? Bueno, yo diría en principio que el PAN no estuvo en la discusión de anoche. El PAN no acompañó la discusión presupuestal por las razones que hayan sido. Entonces, en ese sentido, de pronto quizás es más fácil hablar desde una distancia. Nosotros estuvimos en toda la discusión presupuestal con quienes decidieron dar la discusión presupuestal de las distintas fracciones. El PAN no estuvo ahí y eso, por un lado, creo que en ese sentido la pelea, la discusión la estuvimos dando ahí de manera directa y también el seguimiento a cómo quedaban los presupuestos. Por ejemplo, cuando yo he hablado de las participaciones federales, yo he sido muy clara en que el gran esfuerzo se iba a, sobre todo, dirigir a sostenerlas y me parece que ese compromiso se está cumpliendo. ¿Qué significa esto? Que estas versiones de que vienen terriblemente a la baja o tampoco son verdaderas, que hay que analizarlas con mucho cuidado. Que también, efectivamente, sí hay quizás ligeros incrementos en los temas de obra. Es verdad, pero primero, si se registra incremento, aunque sea leve, si se registra, se está cumpliendo con este compromiso de mantenerlo. Y en el caso del hospital, yo sí sería mucho más cuidadosa por varias razones. Si bien el presidente ya ha hecho un compromiso de que se concluyan todas las obras empezadas, la responsabilidad del seguimiento, la responsabilidad del directa, también de la gestión, es del gobierno estatal. Si hace un mes se le entregó en un evento al presidente de la República la carpeta de este hospital en concreto, yo lo que te podría decir es que hace un mes es muy poquito tiempo. ¿Por qué, Luis Alberto? Porque hace un mes ya estaba en mucho construida la propuesta presupuestaria. Todas las discusiones, todos los empujes no son un mes antes, no son en una reunión el 11 de octubre en Palacio de Gobierno. ¿El gobierno de Sonora, entonces? Pongo sobre la mesa todos los elementos. No tendría por qué responsabilizarse al gobierno federal de un tema cuando se están haciendo las consultas, cuando se están haciendo las consultas y una de las respuestas es que no hay una solicitud presupuestal para ese hospital. Si no hay una solicitud presupuestal para ese hospital, entonces ¿qué le toca hacer al gobierno federal? Creo que el tema ahora está en la cancha del gobierno del Estado. ¿Madelein? No participaron en la discusión, me dice el PAN. ¿Por qué no participó? ¿Es así lo que dice Puente? Sí, definitivamente nosotros, la fracción parlamentaria del PAN, tomamos la complicada decisión de no acudir a la sesión porque nos parece muy serio, de verdad, que Morena viole la ley, viole la Constitución a modo cada que lo requiere. La Constitución es bien clara. Tenemos que haber aprobado el presupuesto el día 15 de noviembre. El reglamento marca con cuánto tiempo antes se debe circular la información para que los diputados podamos conocerla, con cuánto tiempo antes debe de citarse. El presupuesto que se apruebe es el presupuesto del presidente, anulando la facultad que tenemos nosotros los diputados, al grado que una sola reserva de la posición no fue aceptada. Nosotros no tenemos por qué ser comparsa del presidente y prestarnos a esta simulación legislativa. Hicimos las reservas correspondientes desde la comisión, las presentamos ante el pleno, hicimos nuestro trabajo a sabiendas que nada iban a aceptar, como sucedió. El mismo presidente dijo el otro día que era indigno ir a una sede alterna y un problema que él mismo originó cuando envió a la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto con reducciones presupuestales muy serias, muy irresponsables, como fueron al campo, como fueron a la seguridad, como fueron a la salud, a los municipios, a la infraestructura, dejando lo que estamos viendo ahorita, obras inconclusas. Es decir, ¿para ustedes fue un aplanador entonces lo que aprobó el presupuesto, Madeleine? Es lo que me dices. ¿No nos tomaron en cuenta o cómo? No, no nos tomaron en cuenta para nada. Como no nos han venido tomando en cuenta el presidente, en una sola ocasión se ha reunido con nosotros, con los diputados de oposición. Nunca no existimos. Nos nulifica como si él tuviese la verdad absoluta, como si su visión fuera la única, como si nosotros también no fuéramos representantes de la ciudadanía y conociéramos sus necesidades y quisiéramos luchar por ellas y por las necesidades de nuestros municipios y nuestros estados. No podemos ser comparto de eso. Quiero decirte que sí, fue una decisión bien complicada a nivel personal, que estoy viendo a ser muy, muy responsable y me costaba no asistir, pero también entiendo que la ley no está para estarse violando. ¿Cómo ves, Wendy? Mira, veo que el país necesitaba la certeza de un presupuesto y que tomamos todas las decisiones para resolverlo. Veo que se tuvo toda la paciencia, toda la atención para que esto se pudiese llevar a cabo en la Cámara y por diversas razones no fue posible. Yo sí quiero hacer algunas puntualizaciones, por ejemplo, en el caso del campo. En el caso del campo, había incluso grupos de agricultores que ya tenían varias semanas ahí, incluso molestos. Había incluso un diputado, un compañero de mi bancada, que es presidente de una comisión, y él mismo externaba. Es decir, esto es parte también de una pluralidad y una apertura. Por fin, por fin, sí se llegó a un acuerdo pasaron una reserva ayer, y es una reserva en la que participaron cuando la presentaron todos los grupos parlamentarios presentes, por supuesto, subieron representantes de los diversos grupos parlamentarios, porque va a ser apoyo también para reforzar a los agricultores. Entonces, esa reserva tiene una traducción, según el propio presidente de la Comisión de Agricultura, Heraclio Rodríguez, de casi 20 mil millones. Es decir, no es que no se le esté moviendo al presupuesto. Pero entonces, eso por un lado, Luis Alberto, eso por un lado. ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes se quedaron? Se quedaron grupos de antorcha campesina y otros sectores que también, dicho con respecto, han sido grupos de alto utilitarismo hacia la gente y clientelismo. O sea, ayer mismo había, anoche mismo, había diputados del PRI en la madrugada asumiéndose como totalmente antorcha. O sea, yo creo que eso también es incorrecto y creo que sí hay que hacer un replanteamiento presupuestal. Y a veces, claro que va, claro que a algunos les podrá doler. O sea, me refiero en lo amplio, pues, a mucha gente con prácticas diversas en torno al presupuesto. Pero sí se está cambiando. Y por otro lado, sí se le otorgaron más recursos al campo. Decir también que, por ejemplo, yo como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, estuvimos discutiendo diversos rubros que a mí, bueno, que no nomás a mí en lo personal, que a las diputadas integrantes de la Comisión y a otras diputadas, pues, les preocupaban. Por ejemplo, que en temas de salud que tenían que ver con cáncer de mama, de ovario, de stérvix, que viniesen casi 22% abajo. Bueno, después de discusiones, de reunirnos con la subsecretaria de Egresos, con la secretaria de Gobernación, logramos recuperar ese 22% y logramos aumentarlo en un 10%, como habíamos propuesto. También ampliamos los recursos de Conavín, que es insuficiente. Seguramente es insuficiente, porque todavía necesitamos hacer muchas cosas más y porque el atraso presupuestal no data de un año, data de muchos años. Pero estamos tratando también de recuperar el presupuesto de igualdad. Y en otros rubros más, también necesitamos fortalecerlos. Estamos conscientes de ello. Cuando yo catequé con la secretaria de Gobernación, porque la busqué para el tema presupuestal, es decir, aquí también hay que tocar puertas, hay que reunirse y hay que hablar, la busqué, también me decía, hay rubros que eventualmente pudiesen ver cómo se pueden reorientar, cómo se pueden redireccionar, cómo se pueden fortalecer diversos rubros. Y decir, bueno, que también en el tema de la inversión social, pues también se va a fortalecer a la gente a través de las pensiones, a través de las becas. Y tenemos un compromiso que yo sé que también la oposición lo ha externado muy rápido. ¿Cuánto se aprueba para Sonora en programas o en apoyos, por ejemplo, federales o en programas? ¿Cuánto viene para Sonora 49? Es decir, de becas, ¿está diseccionado ya? Entiendo, se va aprobando durante los días, en los próximos días se va a aclarar en muchas cosas. Lo van aprobando ahorita en la madrugada. ¿Cuánto? Exactamente. Para ser pacientes en eso. ¿Pero cuánto tenemos para Sonora, por ejemplo? En lo que viene siendo programas federales. Mira, en lo que acabamos de mencionar, en lo que acabamos de mencionar, tenemos que son arriba de 50 mil millones de pesos. Estos rubros ya muy claros, muy establecidos. Hay que revisar ahora, por ejemplo, de todo el tema de pensiones, del tema de lo que es jóvenes construyendo el futuro, de lo que viene siendo tandas del bienestar, de todo ello. Hay que, digamos, ese desglose para ver, porque también eso directamente impacta a la gente del Estado. Por eso, 50 mil que van para todos esos rubros. Y vienen otros convenios más. Esos convenios se van a firmar en el primer trimestre del año. ¿Hubo alguna pérdida, algún recorte, algo en específico? Pues, mira, en la propuesta presupuestal que incluso presentaba el gobierno estatal, marcaba, al Congreso local, marcaba una pérdida de 180 millones de pesos. Estamos revisando dónde pudiese ser, en algún fondo concurrente, por ejemplo. Pero en lo que venimos revisando, pues, sería aproximadamente el monto de lo que se ha venido manejando. Incluso, como lo comentamos, pues, más de 500 millones de pesos más. Madelaine, ¿tú cómo ves, entonces, para ir cerrando? Porque, insisto, igual hago el compromiso de seguirlas entrevistando en los próximos días a las dos para tener una visión del desglose, no los detalles por los tiempos. Madelaine, ¿para ti sale perdiendo Sonora con todo ese presupuesto? Sale perdiendo Sonora, sale perdiendo el país, sale perdiendo México. Por ejemplo, del campo mexicano decirte que de entrada traía 30 mil millones de pesos menos y lo que se aumentó fueron, en comparación al año pasado, al 2018, perdón, y ahorita se aumentó únicamente en 1.324 millones de pesos más. Es decir, que de verdad reconozco el trabajo y el esfuerzo que hace la diputada Wendy en el tema para buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Y sí hubo un aumento en el anexo 13, pero también tengo que decir que se hicieron introduciendo programas sociales que no tienen claras reglas de operación, así como los más de 400 mil millones de pesos que sí aprobaron para programas que seguramente es gente que lo necesita, que también siguen sin tener reglas claras de operación, que ahorita hasta el momento son opacos, no hay transparencia, son, sinceramente, yo los veo electoreros, clientelares, y que además no buscan el desarrollo del país, no promueven la productividad, no nos aseguran que va a haber seguridad, ahorita el país está bañado en sangre, traemos números récord en homicidios, de verdad tenemos que atender los programas primordiales de la gente, los programas sociales no bachean, no dan luz eléctrica, no hacen que salga el agua potable de las llaves, entonces realmente tenemos que priorizar las necesidades de la gente y no las necesidades electorales del presidente, eso me parece sumamente delicado, no lo puedo celebrar, ojalá yo me esté equivocando y nos vaya muy bien el año que entre y crezcamos mucho económicamente y se generen muchos empleos, pero no me parece que va a ser el resultado que va a dar este presupuesto. Adelante Wendy, para cerrar, ¿cómo ves? Sí, pues yo nada más cerraría diciendo, es un presupuesto que es responsable, yo ya expliqué las características de este presupuesto, no está endeudándose al país, está siendo austero, se está recortando el gasto corriente, es decir, es un presupuesto congruente con lo que se ha señalado. Hay muchas cosas que hay que potenciar, sí, el tema de las reglas de operación, que algunos programas tenían alineamiento y otras reglas, el compromiso es que todos los programas deben de tener reglas de operación, efectivamente, entonces eso es parte del compromiso que también tenemos, y hay que impulsarlo junto con el Ejecutivo, reiterar nada más que en el caso del campo, sí se aprobó una reserva anoche, y fue una reserva muy importante que va a potenciar al campo, es una reserva, pues es una reserva de mucho compromiso hacia el campo mexicano, y eso lo estuvimos hablando con este presidente de la comisión respectiva, que ha sido bastante crítico, por eso es que nos da además la certeza de lo que se votó, y en ese sentido, Luis Alberto, decir también, y expresar no solamente para las legisladoras y legisladores de Sonora, sino con el gobierno estatal, porque también creo que es parte de plantear eso, que podemos plantear una mesa de trabajo permanente y amplia durante todo el año, creo que eso nos puede llevar a mejores resultados también hacia lo que proyectamos para el Estado, y reiterar que no queremos un Estado que se endeude más. Muy bien, pues ese es el mensaje, me refieres a que sería el mensaje para el Congreso, para que no prueben más deudas Sonora. Sería el mensaje para el Congreso, que se analice, pues que se analice bajo los términos de la misma responsabilidad que se está estableciendo, que está estableciendo el gobierno federal, y que de nuestra parte todo el compromiso, también el compromiso para lo que hemos dicho, el hospital de especialidades, pero yo sí pondría también el acento en las responsabilidades de cada quien, porque es más fácil decir al gobierno federal, yo creo que ese es el acento en las responsabilidades de cada quien, empujemos en conjunto, empujemos con compromiso, y demos de seguimiento a todo este tema, hemos estado, pues no solo pendientes, hemos estado en lo que nos toca, en las discusiones, hemos estado ahí empujando recursos, por ejemplo, todo lo que se bota en los anexos, lo que impulsamos, es un recurso que va a beneficiar directamente también, en materia de prevención de violencias de mujeres, en refugios, etcétera. Ya lo estaremos diseccionando, Wendy, por el tiempo, pero les agradezco, les agradecemos mucho el tiempo, y estamos en contacto, abrazo a los dos, gracias. Gracias, saludos, saludos. Saludos, Madeleine y Wendy Briceño, bueno, interesante, ojo, Priscila, volvemos con la historia del Chiltepín, porque, pues, Morena está diciendo, no cabelearon el hospital suficiente, no hubo tiempo, con un mes presentaron el proyecto, según Wendy Briceño. Hubo ausencia de la bancada panista. Pero no, pero aparte, el hospital dice, y no está claro, necesitamos que nos aclaren el proyecto, dónde se ha invertido el dinero, o cómo va, no lo han aclarado, lo que dice el gobierno federal, es que ya aportó lo que le tocaba, cuidado con lo que viene, pero volvemos con, ¿qué opina usted de esta discusión? Volvemos ahorita a las 8, las becas Benito Juárez, usted ha tenido alguna complicación, para que nos diga, la historia del Chiltepín, volvemos por acá, y más Priscila. Así es Luis, también tenemos aquí en el estudio, vamos a regalar una canasta de Sonora Boutique, incluye Chiltepín, Corico, Sobleas, nada más compartan la publicación en modo público, y pónganle por ahí, yo quiero Sonora Boutique. Volvemos. En Salamanca, residencia,